¿Y por qué te fuiste sin decirme nada? Me dolió en el alma, pero escucha esto ¿Para dónde está el amor? ¿Para dónde cogió? Te lo llevaste quizás adonde, lejos de mi alma Y aquí mi pecho se esconde, un sufrimiento que a muchos le mata La vida nos deja con rencores, en cuando no se maltrata Difícil de curar los dolores, en cuando son del alma Y tú me eriste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llena el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llena el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me das lo que me ha de gustar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me das lo que me ha de gustar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Y nunca me querías No miraré hacia atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Ese que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Es que uno no debe afanarse Por querer lo que uno cree más lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Y aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay que quitar que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay que quitar que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que solo da tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Sal bedeutet que me amabas Más información Terib Leonardo Te turclan Tecnami Tecniquan Tecniqui Tecn ăn